Música Estamos cruzando este majestuoso río hacia la población del Pallador de esta zona y aquí comienza lo que es Aysén en décima mirando la guitarra adentro Música Qué alegría para mí estar con un compañero que me regaló el sendero al transitar mi país árbol de buena raíz que la tradición acuna con decimas de una en una vengo a brindarle un halago muy bienvenido a mi pago vallador mi placio luna en este ritmo tristón vuelvo otra vez pues contreras mi tierra no haya fronteras menos en un día pasó se alegra mi corazón por revolver por revolver el camino desde mi suelo hay cenino en un estilo en un estilo he llegado con un abrazo con un abrazo apretado con un abrazo apretado un recuerdo un beso partimos en un estilo mi querido camarada luna pulsa la encordada viene a desatar su rollo es un cantor cotranino es un cantor elocuente que hoy día le canta a mi gente con un valsecito criollo por eso querido hermano hoy estamos en Ibáñe y espero nadie se engañe lo más cariñosamente andamos en un proyecto plasmando estos videos y hoy día cantando veo con amplitud y con respeto de nuevo voy a cantar con el alma estremecida porque para mi es la vida el camino ir llevando con la guitarra en las manos cruzada de frente a mi asombro la traigo detrás del hombro por mi gente improvisando con la guitarra que quiero cantar cariñosamente pa' tu pueblo pa' tu gente cruzando este diapasón en décimas va esta Aysén que en manos de esta virtud le canta la juventud patriota de la región pa' mi ser payador siempre es ir aprendiendo más ahora por cifra surera ahora por cifra surera ahora por cifra surera como cantando a la vida vamos cambiando medida hoy día hoy día nicasio y contrera para mi gente campera que dentro del pecho se encierra y a la tradición se aferra y al entregar estos trinos cante gaucho cocranino quiero que hable de su tierra entonces nunca va a llegar al punto de decir soy payador que siempre vas a tener algo más que aprender en mi cara y en mi estampa y algo más que eso en mi cara y en mi estampa esta mi tierra campera y se lo aclaro con treras soy de montañas y pampa soy un criollo que no es pampa cada rumbo que hoy ejerza pa' que la vida no tuerza al cantar hoy día de hoy porque del váquer yo soy su ligereza y su fuerza también canto por su río me juego con entereza con total naturaleza que ha llegado a este lugar yo me quisiera enyuntar Patagonia sin represa sabe que abracé su rancho y compartí allí un asado y está el canto improvisado tal vez sin hacer alarde amigo luna buenas tardes y a mi pueblo hoy ha llegado yo llego a la casa mía cuando a Ibáñez pues llego y con el alma me juego pa' cantar con mi guitarra mas desato las amarras con un cordaje y un fuego el fuego de algún fogón del sur de mi gran Aysén protejo yo a este edén y es justo que me acompañe y yo grito por Ibáñe porque lo quiero también por Cocranes por Ibáñe por toda la gaucha gente esa que mira de frente para que nadie se engañe por el río que nos bañe y de la forma paisana y de cantar tengo ganas con amplitud y cariño para que aprendan los niños el futuro del mañana yo creo que hay que estar de frente defendiendo a la región campesino corazón y un verso elocuentemente para cantarle a la gente que entre los campos auguro y en el verso no me apuro con la verdad y el cariño pa que me escuchen los niños que hagan más grande el futuro al fallador el fallador el fallador es un cantador de la tierra que larga todo lo que lleva al interior improvisado en virtud se testimonia la voz de la patagonia de la cordillera y llano porque es un sentir tan sano una cosa necesaria con la cultura primaria avanzamos con afán de Santiago Cadagán y Casio Luna y Arias porque Contreras hermano gauchazo de esta región me llegué a tu fogón para estrecharte la mano con un canto bien paisano que es muy natural también que en la guitarra la ven y que en cada parte encuentro mirando guitarra adentro en décimas queda y sé en décimas quedará mesturado entre los grandes y espero a Víctor Hernández que algún día llegará por Castillo cantará y quiere dejar su aporte y antes que el verso se corte así de esta forma idónea si una hice en la patagonia desde el Vázquez y hasta el norte la cruz del sur alumbrando desde el mar hasta los Andes y en ese pago de Hernández quien todavía anda tallando amigo que ando pensando de nuestra tierra de nuestra tierra campera es la gente verdadera que en décimas se refleja como una guitarra vieja colgada en una tapera ay que lindo que salió es poeta mi campero y estando en este entrevero le doy las gracias a Dios de haber y estar hoy los dos con el canto improvisado a mi fogón se ha llegado vino a estrecharme la mano don hombro al poeta urbano que es don Florindo Bilbao de punta a punta de Aysén se esbozan en guitarreros los tantos criollos camperos que con guitarra hoy ven y respetando recién lo que decía al cantar mi tradición va a llegar que en cada cuerda que templo la pues la cerrazón del tiempo nunca más la va a tapar lo invito a desencillar por las medidas tranqueamos así que desencillamos y otro fogón voy a armar mas yo quisiera matear descansando en el camino un churrasco bien divino que plantamos en el fogón y se une la tradición del válper y un ibañino gracias hermano Contreras tu linda hospitalidad y Francisca que esta acá Diego grabando y quisiera no me encuentro con cualquiera es un hermano en fortuna nuestra patria es solo una y aquí hace patria en campera situación Jorge Contreras junto con Nicacio Luna marita la guitarra arita la guitarra Gracias por ver el video